Los partidos políticos siguen afinando su maquinaria de cara a lo que va a ser esta contienda electoral. Es por ello que a esta hora, 11.24 minutos de la mañana, nos vamos a ir a la Plaza Bolívar de Caracas. Allí se encuentra nuestra compañera Meisber, Patricia Bolívar, y nos tiene importante información que ofrecernos es ahora. Meisber, ¿cómo estás? Muy buenos días. Adelante, te escuchamos. Así es, a esta hora establecemos el contacto informativo desde la Plaza Bolívar de Caracas, porque el día de hoy la organización Con Fines Políticos, Soluciones para Venezuela, presenta a sus candidatos y candidatas a la Asamblea Nacional. Escuchemos de inmediato. Y por supuesto, tengo el honor de presentar al protagonista de la política en Venezuela, que decidió dar un paso al frente, que decidió decir que al pueblo hay que escucharlo, que a la gente hay que escucharla, de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a lo que puedan aportar. Él ha hecho política, política inteligente, y hoy por hoy se ven los resultados. Sin más preámbulo, con un fuerte aplauso recibamos al señor Claudio Fermín, porque esto tiene solución. Los venezolanos queremos cambios en muchos sentidos. Los venezolanos necesitamos una vida mejor. Ese es un sentimiento de todos los venezolanos. Y así lo interpretamos las mujeres y los hombres, quienes en representación de muchísimos otros, hemos venido hoy, frente al Padre de la Patria, a dejar una palabra de compromiso y una voz de esperanza. Por esa vida mejor que todos, sin excepción, anhelamos. Quienes aquí estamos, el movimiento, redes, los sindicatos, entre ellos, el de la construcción, el del transporte, el de los trabajadores petroleros, nuestros hermanos, nuestros hermanos, nuestros hermanos, nuestros hermanos, que representan la libertad y la autenticidad de diferentes orientaciones sexuales, nuestros consejos comunales, la gente de nuestros barrios populares, quienes aquí estamos, la gente de la tercera edad, los jubilados y pensionados, los representantes de nuestros pueblos originarios, quienes aquí estamos, hemos conformado una alianza. Y la anunciamos desde hace tiempo al país. Hoy queremos reiterarla. Tenemos una alianza, pero esta alianza que nos cobija bajo el nombre de Soluciones para Venezuela, esta no es una alianza para ocultar la realidad. Esta no es una alianza para taparear las necesidades para disfrazar para disfrazar nuestras carencias con estadísticas acomodadas. Esta es una alianza para cambiar esa realidad, para sacar de abajo a Venezuela. Esta no es una alianza para hacer cultos a personalidad, para hacerle el culto a dogmas o a supuestas verdades infalibles. No. Esta es una alianza de seres humanos en búsqueda, de nuevos principios, de nuevos procedimientos, de dejarnos ayudar y aconsejar. No es una alianza para sacar a Venezuela de abajo, no una alianza para imposiciones. Esta no es una alianza para presentar una nueva élite política. No. Esta es una alianza desde abajo. Esta es una alianza de los comunes. Esta es una alianza de los venezolanos. Esta es una alianza hecha con el propósito, con la ilusión de cambiar nuestro país, pero de cambiarlo para bien. Es una alianza para avanzar. Estamos conformando y estamos empeñándonos en invitar a todo nuestro pueblo a que conformemos una nueva mayoría para cambiar. Una nueva mayoría que se convierta en otra opción. Aquí está la solución. Nosotros queremos una nueva Asamblea Nacional. No es un capricho. Venezuela necesita una nueva Asamblea Nacional. Una Asamblea Nacional que le isle, es decir, que cree nuevas relaciones normadas con expectativas, expectativas ciertas entre el Estado y los ciudadanos. Necesitamos una nueva legislación. Veamos el caso de la seguridad social. Antes, aquí y en otros países, aspirar una liquidación laboral o pensar en prestaciones sociales era imaginar un escudo de protección para la familia. ¿A quién protege hoy una liquidación? ¿Qué se ahorra hoy en una caja de ahorro? ¿Qué significa hoy una jubilación? Nos jubilan conforme a las actuales normas, conforme a la ley, con el 65% de nuestro último salario. ¿Y eso qué significa hoy? Ese es un llamado de atención serio a que nuestro país, no la oposición o el gobierno, los partidos o los sindicatos, no, nuestro país necesita una asamblea nacional que legisle sobre la seguridad social. No hay seguridad social que le dé tranquilidad al pueblo venezolano. Es un pueblo a la intemperie. Necesitamos como esa muchísimas más vías de legislación. Hay que crear otros procedimientos. Necesitamos una asamblea nacional que promueva acuerdos así como ustedes han protagonizado con paciencia, con convicción estos acuerdos que hoy que no le tengamos temor a coincidir y que dejemos atrás tanta hostilidad, tantas cuentas por cobrar, que se sepulten los odios. Necesitamos una asamblea nacional que le dé resultados al país, no que acumule más enemistades para nuestros hijos. Necesitamos una asamblea nacional que controle el gasto público. Claro, la representación popular tiene el sagrado deber de observar dónde están los recursos del Estado, dónde están los equipos, cómo se están usando sus profesionales, a qué se dedican sus trabajadores, cuáles son los planes del Estado, los planes son uno de los recursos más importantes, a qué se dedican las finanzas y los dineros públicos. eso es una obligación que no se ha satisfecho. Hemos tenido una asamblea nacional negligente, hemos tenido una asamblea nacional ausente. ¿Dónde están los recursos para la salud? ¿Por qué hay que andar dando zancadas de hospital, en clínica, en centro de salud, públicos, privados, para conseguir un aparato de resonancia magnética? ¿Por qué nuestros niños, y no estoy dramatizando, lo digo con la tristeza que a todos nos embarga cuando nos enteramos de ellos, ¿por qué mueren la salud? ¿Por qué todos necesitamos apoyo? los gobiernos municipales, regionales y el gobierno nacional, este y el que venga, necesita apoyo, el país también necesita apoyo, y esa contraloría social, ese vigilar el destino de los recursos públicos, es un mandato que hemos asumido, quienes estamos acá representando a los candidatos postulados por soluciones para Venezuela, que haya control del gasto público, pero ese control no es un acto punitivo, no es una declaración de enemistad, es el mejor auxilio que puede brindar la representación popular a quienes ejerzan el mandato del gobierno, para que se identifiquen las carencias, para que no se baje la guardia frente a los problemas, para que entre todos rindamos buenas cuentas, entonces, esa asamblea nacional, que controle el gasto público, que promueva acuerdos, que legisle, es una necesidad, y necesitamos una asamblea nacional que atienda, que atienda a la gente que sea organizada y que ha tenido representación antes de la representación que nosotros vamos a recibir, nosotros recibiremos un mandato, la voluntad del pueblo, pero hay quienes lo han recibido antes, nuestros líderes sindicales, los dirigentes de los consejos comunales, los líderes de las cámaras de comercio y de las asociaciones de productores, los líderes de nuestros partidos políticos, en particular los líderes de base, ellos han recibido mandato, la venganza es un país con esperanza, un país que trabaje por la inclusión, un país que tome en cuenta los criterios de todo y no un país que se encarcele en las supuestas verdades de pocos, es un país con esperanza, un país donde entre todos vigilemos las decisiones públicas y que no sean cotos cerrados de lo que llaman el alto gobierno o las cúpulas, es un país con esperanza, nosotros aspiramos conformar una asamblea nacional que le dé esperanza y que le abra camino a nuestro pueblo, pero también también requerimos con urgencia, con suprema urgencia, una asamblea nacional que discuta los grandes temas, los temas permanentes, los que van más allá de la coyuntura, los que nos atraviesan como una vaga, los que nos tienen pegados como si fuera un ramplú y nos tienen pegados a la pared y no nos permiten liberarnos de nuestros errores y de los malos diseños, necesitamos una asamblea nacional que discuta para que luego se la presente a quienes estén en los gobiernos, en los gobiernos regionales, en los gobiernos locales, en el gobierno nacional, en el sector particular de la inversión, de la producción, en los asuntos docentes y sanitarios, esta asamblea nacional tiene que presentarle propuestas al país y tiene que discutir esos grandes temas, el tema del bloqueo económico, esa agresión inadmisible contra Venezuela, Venezuela necesita sus pescadores, sus industriales, sus comerciantes, sus artesanos, sus transportistas, produzcan con libertad y que no haya interferencia alguna en la potencialidad de la producción nacional, Venezuela necesita la libertad de comercio, por cierto, esa libertad de comercio que en 1808, 1809, 1810, 1811 fue una de las grandes banderas del padre de la patria frente a la cerrazón, al candado, a la asfixia que pretendía la metrópoli de impedir la libertad de comercio a los criollos y fue una de las fuentes de la gran revuelta de principios del siglo XIX hoy día como si viviéramos en retroceso y a contramarcha se le impide a Venezuela la libertad de comercio, la libertad de producción, se le obstruye su soberanía y esta asamblea nacional nueva porque la que tenemos no solamente fenece desde el punto de vista cronológico sino que no funcionó esta nueva asamblea nacional tendrá que levantar las banderas de la soberanía y unirse de la manera más inteligente con los métodos más apropiados que discutamos entre todos porque el bloqueo no es contra el gobierno el bloqueo es contra los venezolanos y los venezolanos debemos decidir juntos hoy algunos pueblos o muchos amanecieron con una sonrisa en la cara porque se ha restablecido en alguna proporción el sistema de provisión de combustible pero la reflexión tiene que ir más allá de esa coyuntura porque después de 100 años de explotación petrolera no hablo de un gobierno ni del otro ni de aquel ni de este 100 años de producción petrolera y muchos más de fundación de nuestras universidades y todavía los venezolanos tenemos que ver el deprimente espectáculo de que las fuentes de poder y que las cúpulas decisorias y que los centros de toma de decisión no estén en capacidad de producir nuestra propia gasolina es una vergüenza pero no nos vamos a hundir ni a arrodillar en la vergüenza hay que empinarse sobre eso y esa asamblea nacional tiene que discutir y tiene que recibir a gente sabia y tiene que convocar a los diferentes sectores y a los diferentes criterios para auscultar cuál es el mejor camino y tiene que proponerle al ejecutivo y a los centros especializados un proyecto serio de recuperación de la industria petrolera hoy postrada ese es un gran tema que la asamblea nacional ha de abordar y eso decía Rina que hemos sido bendecidos por este clima porque no nos llovió pero hay que ver lo que significa tener 12 meses de sol al año un territorio regado por agua adentro y afuera ríos lagos lagunas el caribe y el atlántico los 12 meses de sol y que haya hambre en venezuela que tengamos que depender de unas cajas cuando la producción de alimentos es un desafío nacional ese no es un llamado opositor ni de gobierno ni político ni partidista es un desafío nacional las sociedades tienen que producir sus propios alimentos ahora como se produce alimentos bajo amenaza bajo persecución con inseguridad los agricultores necesitan incentivos los agricultores necesitan asistencia técnica los agricultores necesitan apoyo necesitan reglas claras del juego necesitan saber que ese proyecto de vida que para cada agricultor es su trabajo es su proyecto de vida para otros es una mera estadística ese proyecto de vida no puede estar sometido a normas cambiantes hoy mañana y pasado necesitamos discutir un plan serio de producción de alimentos y de seguridad alimentaria y la asamblea nacional perdida perdida en conflictos en odios en puñetazos en insolencia hay que recuperarla para los grandes debates nacionales la producción de alimentos es uno de ellos y necesitamos discutir allí en este magnífico escenario sobre la calidad de la educación venezolana la pandemia frente a la cual todos hemos de proteger a nuestras familias a nuestros vecinos y a nosotros la pandemia nos ha dejado al desnudo en esta época digitalizada del desarrollo maravilloso de los medios de comunicación en nuestro país los experimentos de educación a distancia de educación universitaria y secundaria supervisada han sido han quedado demostrado ha quedado particulares pero nuestra educación no solo es insuficiente sino nuestros educadores nuestros educadores con unos honorarios igual que también las enfermeras los policías los obreros los transportistas es para todos en este caso igual por la pérdida de valor de nuestro signo monetario por los extravíos de la actividad económica de hoy pero quiero circunscribirme a los educadores la calidad de la educación hemos invertido mucho en infraestructura hay que seguir haciéndolo hay que invertir en mantenimiento también hay que tener mejor planta física hemos invertido mucho en tecnología hay que seguir haciéndolo porque como dije antes la pandemia nos dejó al desnudo ahora es cuando acaba de anunciarse ahora la apertura de un canal educativo por televisión pero y que de los educadores y como si no hay una formación permanente un mejoramiento permanente de nosotros los educadores de las herramientas de las que debemos disponer para formar para instruir para acompañar para facilitar así que la calidad de la educación es uno de los grandes temas que ahí tenemos el ejemplo de las cajas de ahorro de las prestaciones de las jubilaciones y tendremos que discutir sobre el desarrollo científico y tecnológico nuestras universidades que claman hoy por recursos pero que cosa la mayoría de esos recursos es para la docencia lo que algunos ejercemos la investigación sigue marginada la búsqueda de la verdad sigue marginada aquel trípode de docencia investigación y extensión es una ficción nuestras universidades a duras penas solo hacen docencia ese tema lo tenemos que discutir a fondo en la asamblea nacional y tendremos que discutir sobre la protección del ambiente porque el arco minero ha sido un detonante para llamar para llamar a la conciencia nacional pero es que antes de este problema que hemos de enfrentar antes de ese problema hemos tenido muchísimos desajustes muchísimos la protección del ambiente la custodia de nuestra nación para el porvenir y para el presente es un tema al que estamos obligados ni que decir de la infraestructura no voy a hacer aquí un inventario de carencias no esta es una alianza para sacar a Venezuela de abajo no para meter el dedo en la llaga todos los días sabemos nuestras carencias pero la infraestructura la infraestructura está presente denunciándonos reclamándonos a diario ahí están las bombonas de gas que no llega cuando deberíamos tener gas directo ahí están los a los fundamental para la salud para el bienestar para la dignidad ahí está el transporte público de pasajeros centenares de miles de familias fueron levantadas con hombres con las manos llenas de callos detrás de un volante 12, 14, 15 horas extinto el transporte público de pasajeros hagamos entonces desde la asamblea algo más que denunciar no renunciemos a la denuncia jamás pero hagamos algo más vamos a estudiar vamos a proponer planes asertivos vamos a señalar un camino con una legislación eficiente y proactiva que se ocupe de la infraestructura nacional y vamos a ocuparnos de nuestros pueblos originarios vamos a ocuparnos no sólo para que puedan preservar su cultura que ya es un desafío irrenunciable sino para que puedan alcanzar los grados más excelsos de desarrollo de sus propias culturas esos grandes temas tendrán que discutirse en esa asamblea nacional finalizo aquí frente al padre de la patria frente a quien jamás tendremos como saldar nuestra deuda y frente a él así como nos comprometemos a luchar por esa soberanía que hoy algunos pisotean y otros pretenden pisotear así como frente a él nos comprometemos a recuperar para nuestro pueblo frente a él queremos ser muy sinceros esta realidad que hoy nos persigue esta realidad que hoy nos acosa esta crisis para decirlo sin rodeos que hoy vivimos algunos pretenden negarla maquillarla otros pretenden agravarla de manera perversa para así capitalizar descontentos nosotros ni la vamos a ignorar ni la vamos a tapar ni la vamos a ocultar ni vamos a acompañar el antipatriótico sentimiento perverso de quererla agravar nosotros acá en Soluciones para Venezuela como nuestro nombre lo indica con estos extraordinarios movimientos que nos dan calor que nos dan aliento que nos reclaman nosotros queremos resolver la crisis no ignorarla ni agravarla nosotros queremos meterle el pecho a esta crisis y cumplir con nuestro trabajo por eso con muchísima satisfacción y con humildad pero reconociendo el esfuerzo de quienes nos han traído hasta acá yo le digo a nuestro país aquí en esta tarjeta del mapa aquí está la solución aquí bien eran palabras palabras de Claudio Fermín presidente de la organización con fines políticos soluciones para Venezuela durante la presentación de los candidatos ha dicho que este nuevo parlamento nacional debe unirse para rechazar las sanciones en contra de nuestro país y que este parlamento además debe proponer planes para los grandes problemas que aquejan a los venezolanos es la información que nosotros podemos aportar desde la plaza Bolívar de Caracas y con ella retornamos al contacto para ello nos vamos con nuestra compañera Maysberg Patricia Bolívar en vivo y directo quien está con el secretario de soluciones para Venezuela Claudio Fermín que acaba de presentar a sus candidatos y sus candidatas Maysberg así es Barry feliz tarde para ti y para toda la audiencia que a esta hora está en sintonía de venezolana de televisión nosotros establecemos el contacto informativo desde la plaza Bolívar de Caracas porque precisamente el día de hoy la organización con fines políticos soluciones para Venezuela presentó sus candidatos y candidatas quienes se van a medir en las elecciones del día 6 de diciembre en nuestro país en esta actividad fue presidida precisamente por el presidente de esta organización con fines políticos Claudio Fermín quienes además se refirió lo que va a ser el plan de gestión que van a aplicar estos candidatos de resultar electos en las elecciones parlamentarias además destacó que este nuevo parlamento nacional debe unirse precisamente para rechazar las sanciones en contra de nuestro país ha dicho que el nuevo parlamento nacional debe legislar en pro del pueblo venezolano son algunas de las propuestas que pudimos escuchar durante este acto donde se presentaron a los candidatos y a las candidatas a la asamblea nacional de inmediato vamos a conversar con Claudio Fermín precisamente para consultar acerca de ese plan de gestión y cuáles son esas propuestas que tienen sus candidatos están haciendo su trabajo por vía de texto con las limitaciones de la pandemia con las limitaciones de la gasolina pero hay plenas hay plenas garantías para que estoy muy optimista en que la fracción como hemos llamado coloquialmente a un grupo homogéneo de diputados la fracción de soluciones para Venezuela va a representar no solo a todas las regiones del país sino que va a dar un testimonio de una nueva manera de hacer política cuánto se gastó en estos últimos cinco años en esa asamblea nacional cuánto tiempo y en qué se les fue el tiempo además de puñetazos insolencias insultos en qué se les fue el tiempo en recordar que el uno era un tal que el otro era un cual es decir sus pequeñas contiendas domésticas sus pequeñas intrigas de cogollo las confundieron con el problema nacional el problema nacional no es la agenda de venganza o de retaliación de los políticos el problema nacional son los servicios públicos es la moneda que nada vale son los ingresos familiares que están extintos es la capacidad adquisitiva de una familia que hoy pasa hambre es el sueño de un muchacho que no se quiere ir de su país y que ama su tierra así que para nosotros estamos en un modo esperanzado estamos con mucha ilusión estamos con muchos proyectos para recuperar la asamblea nacional y que sea una fuente de soluciones para nuestro pueblo en sus consejos comunales y en sus centros estudiantes en sus asociaciones de productores y en sus grupos de pescadores sepan que tienen a quien acudir tienen quien vea por ellos y por sus proyectos y el propio gobierno con quien tenemos diferencias en materia de política económica de política administrativa bueno somos un movimiento de oposición pero nosotros no somos un movimiento de venganza ni somos un movimiento que juega a agravar la crisis no somos un grupo de mujeres y de hombres que queremos ayudar a resolver la crisis ah hoy están otros en el gobierno pero vamos a meterle la mano a Venezuela vamos a meterle el hombro ah mañana estaremos nosotros esperamos que sea un gobierno de amplitud pero Venezuela va primero y esa es la tesis de quienes estamos en este empeño así que hoy es un día de mucha alegría porque nos faltaba dentro de todas las capitales de estado presentar los candidatos de la región capital y lo hemos hecho entre otras cosas pues gracias a la bondad de los medios de comunicación me gustaría saber alguna de las propuestas que usted ha hecho precisamente como presidente de esta organización con fines políticos es que el nuevo parlamento nacional debe legislar debe unirse en contra de estas sanciones me gustaría saber su opinión respecto a la ley anti bloqueo mire los venezolanos hemos venido por años y es un debate inconcluso yo diría que es un debate que está apenas en sus inicios tratando de definir otros modelos económicos modelos económicos que nos permitan producir producir en la agricultura producir en la industria producir en el turismo producir en la construcción producir en la línea blanca en Venezuela hay mucho talento en Venezuela hay mucha gente preparada podemos producir hay agua hay buen clima por todo el planeta a menor costo pero y como producimos con un modelo económico equivocado un modelo económico que cree que la gente va a producir es a garrotazos a latigazos cerrando comercio quitando fincas cambiando las leyes todos los días multando comerciantes expropiando gente con un pequeño daño fundo no no así no crece la producción en un país la producción en un país crece dándole incentivos a la gente la producción en un país crece trabajando desde el estado por la infraestructura que haya sistemas de riego que haya tendidos eléctricos que haya vías de penetración que no haya apagones que haya distribución de agua la producción crece poniendo las universidades y los tecnológicos al servicio del conuquero para que tenga mejores injertos para que pueda producir más leche cada animal de los que cría con apoyo científico y tecnológico y la producción crece si los habitantes de un país somos capaces de darnos un mínimo de entendimiento un mínimo de armonía de lo que luego más elaboradamente han llamado la gobernabilidad pero si nos metemos autogoles entre todos nosotros simplemente porque no nos gusta aquel partido y no me gustó este y no me gustó aquel entonces para nosotros es muy importante que Venezuela pueda producir y que nosotros hagamos un esfuerzo por cambiar nuestros modelos económicos ah pero es muy importante también no solamente que nosotros podamos producir sino que no tengamos interferencia en nuestro comercio exterior el comercio exterior la libertad de comercio es un derecho de los pueblos se está tentando contra el bienestar de cada venezolano cuando se obstruye nuestra libertad de comercio exterior cuando se le prohíbe a otros pueblos que compren nuestro petróleo cuando se le prohíbe a nuestros navíos atracar en otros puertos cuando se nos aísla desde el punto de vista de la aviación civil y comercial cuando se le prohíbe a las multilaterales que nos den financiamiento de proyectos el banco mundial no abre la página de Venezuela el banco interamericano de desarrollo para ellos Venezuela es caca entonces este proceso de aislacionismo que estamos viviendo es una vulgar conspiración contra Venezuela y da mucha vergüenza que no podemos ni siquiera llamarlo una conspiración internacional porque ha sido solicitada por una gente que nació aquí que deben tener ya todavía algunos deben tener cédula y pasaporte venezolano y que han tenido como estrategia agravar la crisis y piensan que si a Venezuela se le impide todos sus ingresos el gobierno que hoy es el de Maduro mañana será el de otro el gobernador que hoy es aquí en el distrito capital el fulano de tal mañana será otra que el alcalde que allá en San Juan de los Morros de fulano mañana será otro ah pero se les metió en la cabeza que en la medida en que se asfixia al país y que no haya ingresos entonces el estado pierde capacidad de respuesta el estado no tiene como atender a los maestros como atender a las policías como atender las carreteras como atender los hospitales y si el estado se asfixia y no tiene como atender crece el descontento y si crece el descontento cae el gobierno es una estrategia perversa es decir quieren el poder pero quieren el poder de un país en ruinas son unos enfermos y han promovido el bloqueo el bloqueo económico va contra Venezuela entonces en esa asamblea nacional tendremos que discutir cuáles son las mejores estrategias del país porque el bloqueo no es contra el gobierno ni contra el señor Maduro el bloqueo es contra el país contra el que trabaja contra el ama de casa contra el joven contra aquel que ve que en su país ya no hay oportunidad entonces se quiere ir para otro sitio entonces ese bloqueo contra el país lo tiene que resolver el país bueno la presentación de este proyecto de ley digamos es el inicio de ese debate público así que frente a ese proyecto de ley pues han surgido opiniones vamos a administrarlas por cierto me comentaba el profesor Barreto y el doctor Marín ayer justamente tanto redes como soluciones que es la misma cosa estamos convocando algunos dirigentes para esta semana analizar no solamente el proyecto de ley anti bloqueo sino para analizar otras ideas que también tienen otros estudiosos de la materia pero tenemos que analizarlas todas algunas tienen pro otras tienen contra pero lo importante es que sea el país mire el bloqueo es algo tan poderoso son unas potencias tan diabólicas las que están al frente del bloqueo que eso no lo va a resolver un solo sector que soluciones presente un proyecto de ley eso no tiene fuerza tiene que ser el país así que estamos muy atentos frente a ese inicio del debate vamos no solamente a seguirlo con atención sino que vamos a hacer nuestras propias sugerencias nuestras propias propuestas además a pocas semanas dentro de dos meses y medio estaremos instalando una nueva asamblea nacional y nosotros estamos sí comprometidos que esa nueva asamblea nacional con el concurso de nuestros parlamentarios brinde todo el apoyo para que la sociedad como un todo salgamos de ese bloqueo empezó el debate vamos a atenderlo vamos a seguirlo con atención se acerca el proceso electoral y hay un factor muy importante que es el acompañamiento se ha planteado incluso hacerlo a través de videoconferencia ¿cuál es su opinión al respecto? mire nosotros estamos actuando a la luz del día soluciones para Venezuela fue un proceso tuvimos que hacer un gran esfuerzo un esfuerzo incómodo porque en ese esfuerzo bueno hubo quedaron muchísima gente competente gente que ama a su país jóvenes agricultores dirigentes de los pueblos originarios dirigentes sindicales que bien podrían estar hoy de candidato pero bueno solo el señor tiene el don de la ubicuidad y puede estar en todos los sitios a la vez aquí no podíamos tener sino 277 candidatos y sus suplentes no podíamos tener más nosotros hicimos un gran esfuerzo y hubo una muestra de mucha madurez política de todos nuestros grupos de apoyo en las bases que entendieron pues que no le puede tocar a todo el mundo a la vez resolvimos ese problema hemos resuelto el problema nos inscribimos con libertad así como nosotros nos inscribimos decenas de organizaciones se han inscrito aquí hay un proceso político abierto transparente nosotros hicimos todos los procedimientos que el consejo electoral nos pidió incluso estamos muy contentos porque esta nueva esta nueva elección la vamos a celebrar en un método de representación proporcional que es una conquista no es que el que gana se lo lleva a todo sino que el pueblo va a tener representación independientemente de que en un estado ordinalmente llegue de primero este o llegue de primero aquel todo quien tenga una votación dentro de los cánones pues del respaldo popular va a tener representación eso ha sido un gran logro la representación proporcional todos los partidos para nosotros una honra y un gusto han tenido que presentar la mitad en el caso de 198 cuando se eligió el último congreso de la república teníamos 57 senadores y 207 diputados repito 57 senadores y 207 diputados es decir 264 parlamentarios hace 22 años con la mitad de la población teníamos 264 diputados ahorita solamente tenemos 167 bueno y es que el sur del lago no merece tener un diputado más y es que acaso la zona de Santa Rita el centro del estado de Aragua que ha crecido explosivamente no merece tener tres diputados más y la región de San Francisco que tuvo que crear un municipio aparte distinto de Maracaibo porque creció la explosión demográfica en el Zulia fue tremenda ya están en 5 millones no merecían tener tres diputados más entonces ahora nuestro pueblo va a estar mejor representado porque 164 personas más 3 representantes de los pueblos originarios no se hagan abasto para atender tantos reclamos tantos problemas entonces estas son nuevas garantías que se han satisfecho una asamblea que ofrece mayor representación una asamblea con representación proporcional una asamblea con la mitad de sus diputados mujeres que creo que es algo es lo menos que se podía lograr entonces no hay nada que ocultar bienvenidas todas las observadoras internacionales bienvenidos todos los acompañantes pero nosotros queremos protestar el mensaje extraviado que le hace creer a millones de venezolanos que su voto no vale nada si no viene el museo tal a certificarlo como si fuera un notario están equivocados bienvenidos todos los observadores internacionales pero aquí las autoridades y los representantes los pone el pueblo el pueblo hay unas pequeñas élites que como son amigos de dos son empleados de otros países creen que lo importante es tener eso no bienvenidos los observadores bienvenidos los acompañantes pero no perdamos el sentido de las proporciones bienvenidos los votantes esos a los que ellos mismos los que quieren traer observadores internacionales le dicen a los venezolanos no vote esos que andan que andan diciendo que la elección no vale si no vienen los museos los europeos los gringos esos le dicen a los venezolanos no vote están estafando al país no son sinceros nosotros le decimos a los observadores vengan si quieren vengan pero le decimos al país vote porque el voto del venezolano es el que vale por último se aproxima la tercera auditoría del sistema electoral y además se tiene previsto que el día jueves se presenten las nuevas máquinas de votación me gustaría saber su opinión respecto a eso y como van a ser esos técnicos electorales que ustedes van a enviar para las auditorías si son especializados en el área cómo se prepara la organización con fines políticos soluciones para esta tercera auditoría y la presentación de las máquinas de votación no, no vamos a esperar a verlas no conocemos nosotros no somos funcionarios del consejo electoral no conocemos eso vamos a esperar esperamos con mucha ansiedad ver eso pero tenemos confianza en que esas adquisiciones que por cierto se hicieron mucho antes de que llegara la doctora Indira a la presidencia del consejo ya deben estar llegando esos equipos nosotros también estamos sedientos de esa información lo que sí puedo decir en materia de auditoría y de observación electoral es que soluciones para Venezuela para el 30 de octubre tiene listo todos sus testigos de mesa hasta en la más apartada mesa electoral del país nosotros somos gente seria representando al partido del mapa así que vamos a tener testigos usted puede votar con confianza y vamos a votar por el cambio Venezuela quiere cambio un cambio para bien no un cambio para más conflictos un cambio para bien muchas gracias bien eran declaraciones de Claudio Fermín presidente de la organización con fines políticos soluciones para Venezuela precisamente en la presentación de los candidatos y las candidatas a la asamblea nacional ha dicho que apoya la ley antibloqueo porque además el nuevo parlamento nacional debe unirse para rechazar las sanciones en contra de nuestro país y al fin no